Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento, este cuento se llama Evaristo, el sauce que murió de amor del escritor Abraham de Lomar, es un escritor peruano, es considerado uno de los mejores cuentistas de acá en Perú junto a Ramón Rivero, Julio Ramón Rivero y bueno, Valeromar escribió cuentos muy importantes, en mi canal tengo dos por el momento que es el caballero Carmelo y el vuelo de los cóndores que son cuentos muy buenos y muy listos, así como este cuento de Evaristo ¿Qué podemos decir? Evaristo está contado por un narrador omnisciente, que lo sabe todo y va a contar la historia de Evaristo, que es un farmacéutico y a la vez le pone el mismo nombre a un sauce solo que el sauce lo llama Evaristo con H, y al farmacéutico Evaristo sin H, y además le dice su apellido ahorita le he dicho el apellido, se llama Evaristo Mazuelos entonces para no confundir, voy a llamar Evaristo Mazuelos y al árbol simplemente el árbol Evaristo, así hace también en el cuento él se lo llama solo por su apellido para no confundir entre los dos ¿Dónde ocurre la historia? La historia ocurre en el pueblo P ¿Por qué se llama P? Porque las historias de Valeromar suelen ocurrir en el lugar donde él vivía que es Pisco, la ciudad de Pisco entonces probablemente P venga de Pisco pero no lo pone completo porque igual siempre en la literatura hay algo de ficción entonces no es la ciudad real, sino una recreación por lo tanto suceden cosas que en el pueblo no y al principio nos habla muy rapidito del pueblo incluso del héroe que tienen ellos, que se llama el coronel Marmoniño y luego va de frente a la historia de Evaristo dice que el árbol lo llama así Evaristo o lo llaman Evaristo porque tiene mucho que ver con el farmacéutico ambos tienen 30 años, ambos son muy solitarios, taciturnos el árbol creció solo, no hay otros árboles cerca, no tiene amor que ese es el tema, la falta de amor y además el árbol es de Sauser durante el día escucha los problemas de la gente que va a su sombra de los campesinos al igual que Evaristo, Evaristo es farmacéutico también cuando uno trabaja en una tienda o en una farmacia tiene que escuchar a la gente pero ya las noches para solo porque no tiene amor no ha logrado que la chica que le gustaba esté con él a él le gusta una mujer que dice él nunca ha tenido a nadie, pero llega una chica al pueblo que se llama Blanca Luz que es hija de un juez pero luego solo está un solo mes ¿por qué? porque el papá que es juez tiene problemas con alguien del pueblo en una revista y se va y se la lleva a ella entonces Evaristo va a quedar triste porque para él ella era la única con la que podía estar le pareció hermosa, le parecía la mujer de su vida y al irse queda totalmente destruido y solo va a ser alguien totalmente solo bueno, Evaristo Masuelos trabaja en una farmacia como mencioné que se llama que se llama el amigo del pueblo así se llama esta farmacia y menciona que Evaristo es muy amable con la gente es muy bueno, es muy trabajador pero su lo taciturno, lo infeliz es por el amor porque la chica que tanto le gustaba se fue del pueblo entonces él va a ir pasando el tiempo se vuelve viejo y ahí va a ir al árbol se identifica con el árbol pero lo que mencioné ambos son solitarios y el árbol le va a dar sombra y va a estar ahí estos dos Evaristos el árbol, el Sauce y el Evaristo farmacéutico y ambos nunca tuvieron amor bueno, obviamente tratan al árbol como si fuera un objeto un poco más humano de lo que es el árbol, uno dice no necesita tener pareja pero en el cuento, claro es un poco así como el árbol está lejos de los demás árboles y no se la puede reproducir ni tener ese amor que quisiera y bueno, el Evaristo la chica que ama no está con él así que decidió estar solo toda su vida y bueno, dice que al final el árbol esperaba a su amigo que llegue y nunca llegó y entendía que ha muerto y el árbol también sus hojas se caían y estaba viejo así que viene un leñador y lo corta o sea, lo excluye luego ese árbol, esa madera justo va a servir para la madera para enterrar a Evaristo el farmacéutico y al final bueno, como si un buen trabajador se da un discurso el alcalde municipal da un discurso a lo buen trabajador buen amigo buen familiar que fue Evaristo y luego ese discurso fue tan bonito dicen que querían copiarlo por una revista y fue un buen discurso pero le dijeron al alcalde que tenía que pagar más plata por el entierro dijo, ¿por qué? porque usted en su discurso ha dicho que este árbol que él se ha enterrado con una madera de roble cuando en realidad no es un sauce y dice, ah, pero así suena mejor así que tiene que pagar para esto por esa última parte dice sería una lástima dijo un sueta el alcalde pagando es decir, paga ya para 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 que se mantenga la frase de que el árbol que se ha enterrado es de roble y no es sauce sería una lástima que quita toda la frase pero y así acaba la historia entonces Evaristo muere ya de mayor de hijito enterrado justo con la madera de ese sauce que tanto quiso y que tanto se puede hacer la comparación de ellos sobre todo por lo solitario por la falta de amor el libro está bueno, el cuento es cortito y los separan bueno, lo más han sido separado por números romanos o sea, pone uno o dos en cada fragmento y cada fragmento trata de algo bueno, y el discurso final del alcalde como podemos decir pareciera algo muy político ¿no? ah, que triste que haya muerto tal persona fue tan bueno en el pueblo y todo cuando en realidad se nota que nunca le hicieron mucho caso fue una persona muy solitaria y que simplemente es un discurso político porque aparte de la historia de amor nos atan un poquito también de ver cómo funciona la política en el pueblo ¿no? hablan un poco del fundador del coronel del papá de Blancaluz que se perdió que era un juez que se perdió con alguien del pueblo por una publicación que hizo entonces hay un poquito este lo que nos muestra en cómo era este pueblo llamado P que podemos entender que es Pisco y sobre todo se funda en la historia del amor bueno, un amor que no fue ¿no? bueno, hasta acá el cuento espero que les haya gustado si tienen comentarios pueden dejarlo abajo si les gustó el like suscríbanse muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video